El Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora, un hospital relativamente pequeño para recibir 400 pacientes en 24 horas. Muchos de estos pacientes cuentan que hace 15 días han tenido ya los síntomas y otros dicen que desde la noche, por ejemplo, no pueden dormir de los dolores articulares y de la fiebre. Todos son de la zona de Fernando de la Mora. Y hace una semana que tuve dos días de fiebre, dolores articulares, dolor de tobillo, de mis pies. Ahora siento poquitito todavía la parte de mis pies, la planta de mis pies, parece que se me fisura todo. Y ahora ya menos siento el dolor, pero me siento muy débil y por eso vengo a consultar para poder ver cómo está mi plaqueta. ¿Es la primera vez que está consultando? ¿Por este? Sí, es la primera vez. Anoche no podía dormir ningún sueño. Venía a traer a mi hija acá, tenía mucha fiebre y vine a traer para consultar. Y después yo ya me fui, tenía ya dolor de mi espalda, tomé paracetamol y después me acosté y a levantar ya, a despertar ya, no podía más moverme. No, ni mis dedos no pudo moverme. Te digo que es la peor enfermedad que yo haya tenido. ¿Y qué tal acá que te dijeron, te hicieron una muestra, una prueba? En IPS yo consulté en InGavi, sí me hicieron todo ahí, pero como el síntoma presiste es que yo vengo otra vez hoy a consultar. Porque no hay paracetamol y pirona no hace pasar el dolor, solamente la fiebre y el dolor sigue. ¿Y en su cuadra, en su manzana hay muchos casos? Hay unos cuantos, sí, unos cuantos personas mayores de tercera edad que están atacando. El mismo síntoma es dolor de cuerpo, fiebre. Acá al circuito de la mamá es mi casa. ¿Y tiene familiares también en la misma situación? Sí, en casa a toditos no agarró, a toditos. Bueno, luego hablamos con una médica de urgencia, de turno. Ella habla de los adultos mayores, dice que la mayoría de los casos vienen con algunas complicaciones por las enfermedades de base y también que los parientes están tardando mucho en llevarlo después de varios días de fiebre. Haciendo ya una guardia, como le comentaba, de 15 horas. Y obviamente hay bastante pacientes, la mayoría son casos febriles. En 24 horas desde ayer, por lo menos se atiende 400 pacientes por día, tanto en lo que es el área de ginecología, pediatría y adulto. Obviamente los pacientes que hay más es en el área de adultos, estamos colapsados en realidad por la cantidad de pacientes, puesto que el 90% es síndrome febril y un 10% es cuadro respiratorio. La mayoría de los pacientes vienen por fiebre, dolor articular y dolor de cabeza, pero principalmente en los casos que están saliendo con chikungunya, es el edema en miembros inferiores y miembros superiores en las manos y pies. ¿Ya ha pasado un tiempo de la enfermedad o ante los primeros síntomas? Hay casos que vienen al inicio de síntomas, pero hay la mayoría que son adultos, los familiares se descuidan, entonces ellos son los que, como te digo, vienen un poquito complicados, puesto que ya vienen deshidrataditos, con varios días de fiebre y es un poquito más complejo el manejo en ellos. En este hospital, lamentablemente, somos materno-infantil, no tenemos la posibilidad de internar adultos, pero en la medida de nuestras posibilidades, hacemos lo que es observación por horas para hidratar, poner analgésicos, antipiréticos a los pacientes.